hola hola muchachos que muchachos como están espero que todas estén muy bien el día de hoy les traigo los delineadores de color pop y los labiales tinta de color pop niñas así que bueno espero que si les guste y bueno ya no les hablo más y empezamos con el videito ok niñas bueno me vino en esta cajita de aquí son los lápices de labio de color pop estos de aquí uno y dos paquetitos que vienen en la misma caja así que bueno y más su tarjetita y la tarjetita que ahí está toda bonita niñas así que bueno vamos a ver ok niñas en la cajita de información yo les estaré dejando el indirecto de color pop más el código descuento que 5 cristina que lo voy a estar dejando aquí en la cajita en la cajita quería en pantallita y también en la cajita de información ok bueno el primer paquetito son estos delineadores de aquí que son como marroncitos delineadores oscuritos y así nude o más o menos esos tonos vean la verdad la verdad antes de conseguir un tajador que si los llega a tajar pues iba a decir que pues no que no valen la pena porque pues luego no se pueden tajar y como que se echa a perder el dinero verdad pero encontré encontré el tajador niñas encontré el tajador que si los taja y bueno pues espero que ustedes también vayan a encontrar su tajador perdón porque valen mucho la pena están muy bonitos los los delineadores niñas por ejemplo este de aquí bueno las chicas que me siguen en mi página de facebook saben que yo intenté con bueno lo congelé mi delineador lo y de ahí lo tajé y no no se rompía la punta luego lo tajé con con cuchillos niñas y también también se salió la punta la que no podía tajarlo con nada con nada y miren hasta lo llegué a cortar por aquí y bueno perdí la tapita así que le puse otra la cosa que este es de color pop que me súper encanta pero no podía tajarlo hasta hace poco que consigue un tajador de que si lo taja y bueno así ya quedó un tajadito porque estaba sin punta estaba horrible vean lo chiquito que está lo estuve tajando como ya les dije con cuchillo luego lo congelé lo taje y la cosa que eche a perder bastante producto y bueno hasta que por fin lo logré tajar que queda así la punta con este tajador divino chicas que ahora si lo lo tengo por ahí bien guardadito para que no se me pierda porque si no después no voy a conseguir con que tajar mis delineadores tajé varios delineadores que tenía ya sin punta porque ya los había gastado todos que eran algo de cinco y ya los pues los tajé toditos y bueno este aquí es el tajador niñas que tiene en la parte de aquí un hoyo más grande que lo que el otro verdad con este de aquí tajo los delineadores que la verdad es que si me resultó súper 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 bueno es así por atrás vean a ver si por ahí se consiguen una igual al mío para que puedan tajar sus delineadores ok niñas bueno como pueden ver este de aquí es un set que pueden conseguirlo en la tienda si quieren este set o el set el que les voy a mostrar después que extrae tonos rojos y así bueno este de aquí es un set de y niñas es un set de 10 ok vale mucho mucho la pena la punta son así de esta manera así y bueno el primer color lo voy a estar poniendo en la mano niñas porque dije si lo pongo en los labios me voy a estar pues pintando y sacando pintando y sacando pintando y sacando y este vídeo se va a hacer demasiado largo así que este es el primer color ok ok el siguiente tono es así niñas este de aquí es un poquito más intenso como pueden darse cuenta y este set pues yo no sé si lo venden individual los lápices yo creo que este set pues si tienen que comprarlo el set mismo niñas en la cajita de información yo les estaré poniendo el precio este de aquí es el tercero niñas está un poquito más intenso que este de aquí del medio y bueno yo les voy a dejar el indirecto de los lápices ok por si quieren a mí la verdad es que antes yo no usaba porque pues no tenía costumbre pero como yo tengo los labios finos pues la verdad es que usar delineadores es una buena opción porque así nuestros labios finos se hacen un poquito más gruesos niñas y se ven más bonitos ok este es otro color este es más común vino bueno menos que un vino niñas vean ese tono bueno la cosa es que estoy enamoradísima de los delineadores tan perrones bueno aquí es otro que es así y este ahí va es como a ver este es como un marrón la verdad es que esto es unos juegos de lápices de plomarrón aquí va otro que es marrón que era lo que hay puro marrón nomás aquí niñas vean ese color está súper marroncito este sí y ahora sí vienen los más más marrones como pueden ver así lo que me gusta es que las puntas son súper suavecitas niñas súper suavecitas vean ese es más más marrón entonces por aquí agarramos uno que también es marrón pero este yo creo que es más intenso niñas entonces lo vamos a estar poniendo aquí niñas así aquí viene este de aquí que es el último color niñas que es este de aquí si no es marrón tan intenso es como pueden ver ahí es un marroncito súper bonito ok esos son los marrones niñas la verdad es que todos están muy bonitos y si lo voy a utilizar muchísimo para así poder hacer mis labios un poco más gruesos como pueden ver aquí yo pues me he delineado con un delineador niñas y luego puse un delineado un labial blanco como cremita y la verdad es que se mira pues bonito simplemente amé los delineadores para labios niñas ya me hice fan de esto entonces están muy perrones el siguiente es este de aquí niñas y tiene colores como les dije ahí está un rosa niñas un rosa hay marrones también y hay rojos entonces vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal pigmentan pues qué tal qué tal son entonces niñas voy a ponerlo en la fila de aquí ahí vamos el primer color es así llega a ser como un rojo o súper oscuro niñas bien oscurito luego es este de aquí luego este de aquí que está como si este de aquí es un rojo oscuro súper oscuro lo bueno es que se deslizan súper súper bien después es este tono de aquí este si es un rojo un rojo putón así está bien perrísimo este de aquí es como un bueno este es un rojo putón este de aquí sería un rojo hay como un rojo qué rojo les diría es un rojo bueno es un rojo un rojo algo niñas no sé qué rojo será ok bueno entonces este de aquí va este creo que es un rojo putón también si no me equivoco ah no es un más oscuro niñas vean más oscurito uy me encantaron estos delineadores ahí va otro niñas este de aquí es más oscurito como pueden darse cuenta ahí la verdad enamorada niñas ustedes qué dicen yo creo que debe ser un poco más oscuro a la madre ya lo mezclé todo ok este de aquí es así vean está como si un poquito parecido al que pusimos un poquito ok este de aquí es como si este de aquí es más oscuro yo creo que va entre oscurito claro oscurito más oscuro y este de aquí yo creo que es como un vino niñas un vino o un marrón este así es como un rojo bien oscuro este de aquí luego el último niñas es un marrón niñas vean esos son los tonos este de aquí es más marrón está este y este son los más oscuros niñas están súper bonitos me súper encantaron vean nomás los tonos están perrísimos me encantaron ya muero por estrenar en los maquillajes enamoradísima de este set también niñas está perrón perrón la verdad es que amé los dos set y bueno ahora voy a estar utilizándolo muchísimo así con los labios para hacernos súper grandes ok niñas la siguiente cajita que me vino es esta de aquí que son pues los labiales ok bueno para mí es que como que parecen medio tinta porque duran bastante y te lo dejan los labios así como de coreanas un efecto así súper bien bonito la verdad a mí me súper encanta bueno entonces viene con su tarjetita vean así y les voy a estar dejando el indirecto de los productos en la cajita de información niñas nueve labiales niñas y vamos a ver qué tonos son estos de aquí yo creo que voy a ver si me lo pongo en los labios o no ok niñas bueno entonces ahora vamos a empezar poniéndonos este tono de aquí que está súper bonito el color es este de aquí y el pues se llama Chiri Up Chiri Up ay no sé no creo que se enfoque esta cámara pedorra pero bueno vamos a ponernos porque mi cámara mejor no pienso en ella porque me da ganas de ahorcarla ok bueno entonces vamos a ponernos este tono de aquí y yo creo que en un chiquito mini video voy a hacer la prueba de tenerlo todo el día y a ver cuánto nos dura bueno ese sería bueno este de aquí sería el color niñas así la verdad es que bueno como que aquí se mira más oscurito vean y aquí se mira súper claro pero el color está perrísimo perrísimo la verdad si me gustó mucho ok bueno este de aquí sería este tono niñas que está así saben qué no sé si todos los tonos se van a notar tal como es porque miren ya me lo quité y se ha puesto de este tono o sea se queda ahí como si seguiría pintado mi labio y y no pues pero como pueden ver se mira bonito el tono me súper encantó pero se queda pintado otro color es este de aquí que es así y este se llama frispeed ay ojalá que se enfoque enfócate bueno espero que si se haya enfocado porque yo para decir los nombres no me mueve ok este es el otro tono este es como un naranja niñas un súper naranja este de aquí sería un naranja niñas la verdad es que se miraría así la verdad es que yo creo que se mira súper bonito el siguiente labial es este de aquí niñas y ahí pueden ver su nombre dejen que lo vean aunque no creo que se enfoque es with she algo así si yo puedo poner en el editor los nombres se los voy a estar dejando niñas pero si es que no no puedo pues bueno este tono de aquí pues nos quedaría así niñas la verdad es que amé el labial la verdad este me gustó mucho como se ve niñas el tono está como así de vampireza la verdad es que sí sí me gustó ok niñas el siguiente labial pues es este de aquí que es un color clarito la verdad pero solamente que mis labios ya se están quedando manchados niñas con los tonos que me he puesto este se llama sugar snack y no sé si lo enfoque ojalá que sí ok bueno entonces este tono se miraría así niñas está súper bonito me gustó aunque en la parte de aquí no está tal cual el tono porque mis labios ya están manchados con los otros labiales que me he puesto cada vez se pone más pues con más color así que bueno pero si es que este de aquí me gustó mucho también este tono súper si estuviese con los labios súper limpios yo creo que se miraría distinto el tono bueno más a este color que a este que tengo aquí que está medio rojillo bueno entonces para que vean miren me lo voy a quitar y y se va vean en la parte de adentrito ya no sale se están quedando se está quedando todo manchado niñas este tono sería así que es como un rojito bueno es un rojito súper bonito el color está bellísimo me súper encantó y se llama roll out así ojalá si le enfoque mi cámara pero es este tono de aquí está bonito me súper encantó se mira no sé está bien bonito niñas bueno este de aquí sería como un un moradito como que aquí en el labial está más oscuro aquí está un poquito más claro pero sí se ve como un moradito niñas está muy bonito así como que cuando nos hacemos un maquillaje súper un delineado así perro negro y nos queremos poner un labial súper oscurito súper bonito la verdad es que me súper encantó este quedaría así este de aquí se llama berry ripe ahí pueden ver ok niñas el siguiente color es este de aquí y es el se llama se llama creo que se llama manzana grande si no me equivoco en mi traducción ahí pueden ver y este de aquí es un rojo vampireza y la verdad es que si se mira bien perro niñas se los recomiendo muchísimo los labiales estoy enamorada niñas realmente sí se los recomiendo y más si son de ir a la universidad pero se pueden poner los otros colores bajitos que había no este pero si quieren salir para la noche la verdad es que se miran muy bonitos este de aquí súper oscuro niñas y es un tono frutti 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 algo así ahí pueden ver el nombre niñas ojalá que la cámara si lo enfoque y este tono sería así niñas súper oscurito bonito un color de vampireza también pero está muy muy bonito niñas el último tono es este rosadito digamos medio palo está muy muy bonito la verdad este de aquí también fue uno de mis preferidos y se llama ice pop ahí pueden ver ice pop este tono se nos vería así niñas está súper súper bonito ustedes díganme cuál fue su favorito para mí sinceramente todos están muy bonitos niñas y si se me acaban volveré a comprar estos de aquí porque están súper bonitos se los recomiendo muchísimo niñas así que bueno este de aquí es el último labial y bueno pues espero que si les haya gustado estos labiales y los delineadores están 10 de 10 niñas y bueno mis kimuchitas kimuchitos este de aquí sería el final de este videíto espero que si les haya gustado así que bueno niñas si les gustó recuerden dejar sus deditos arriba compartan el video con sus amigas si es que les gustó estos productitos así que bueno cuídense mucho gracias por verme hasta este punto gracias por su apoyo de siempre niñas y bueno conmigo ya nos vemos hasta el siguiente videíto